Hola, bueno ahora yo estoy en casa y bueno ahora les voy a mostrar las cosas que me llaman vi dos tiendas pero dos accesorios, también cuidáis como lo hiciste pero es como difícil grabar, porque llega tarde porque no tenéis que recorrer con la mano, no lo voy a dejar así. Les voy a dejar una información de la tienda y el nombre escrito, vale, y después todas las demás les iban a estar separados por las equipaciones del lugar, ¿no? Fui a Isadora y a Todo Moda y bueno, cuando me vean un video pueden ver cosas que les gusten y cosas así, ¿ok? Y bueno, chao. ¡Gracias! 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 Siento que el calor empieza a subir ¡Gracias! ¡Gracias! La música te atrapa y no te puedes ir ¡Gracias! Ya nada te preocupa ¡Gracias! Que los latidos suban, que suban ¡Gracias! Deja que los colores hoy te hagan reír ¡Gracias! ¡Gracias! Es el día perfecto, empiezas a sentir ¡Gracias! ¡Gracias! Con tus manos en el aire y déjalo así ¡Déjalo así! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes que se acabe el mundo sin pensar ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Gracias! Respirar Vamos a gritarlo juntos ¡A bailar! Hola Sí, hola Sí, hola Sí, hola Bueno, hola Hoy les quería mostrar lo único que me compré Y me pareció extraordinario que me compré una sola cosa A ver Hola Bueno, yo estoy llegando a mi casa Bueno, nos vamos a unas cosas de mi mamá Y... sí, y miren lo que me compré El anillito Y lo compré en todo modo para las fiestas Para las fiestas y cosas así Y me probé una malla en chiqui que tiene... ¿Qué era? Usaba ¿Eh? Un zorrito Mmm... como un zorrito así en todo Y me probé también una remera de Ney 47 Que tenía... o sea, era muy parecida Que tenía como la cara de un perro esos que son así todos arrugaditos y gorditos Y... me las probé y atrás tenía Ney Erick Bueno, estaba linda, pero no me la compré Y... bueno, nada más quería decirles ahí Y... chao ¡Chau! Gracias.